Coméntame sobre este paso en la perspectiva de una mujer que ha ido armando, conjuntando este proyecto del alcalde, que hoy lo vemos empezar. ¿Cuánto tiempo, cómo lo podemos afinar? El alcalde decía que todos le dijeran la perfectibilidad, que falla, que puede mejorarse. ¿Y cuál seguiría el siguiente paso? Porque me decían los expertos que solamente el 15% de los municipios o de las entidades en el país están en esta trayectoria que inicia Hermosillo. ¿Cómo lo veríamos? ¿Cómo empezaría? ¿Hacia dónde? ¿Qué sigue de luego? Bueno, mira, primeramente te comento que este es un esfuerzo de muchas dependencias del municipio, porque al final lo que vamos digitalizando, modernizando, son los trámites que cada dependencia municipal tiene que realizar, o sea, que los ciudadanos, las empresas tienen que realizar con las dependencias municipales. Entonces, este ha sido un esfuerzo de equipo, como lo mencionábamos al principio, en donde todas las dependencias municipales han participado, sus enlaces, sus titulares, por supuesto, siguiendo todos la visión del presidente municipal, Antonio Estiazarán, de tener esta ciudad más moderna, trámites digitales, con los que podamos más fácilmente atraer inversión y con los que las empresas puedan operar más fácil, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, ahorita lo que sigue es poder arrancar, porque el hecho de anunciar la plataforma es el paso número uno, sin embargo, pues lo que sigue es que los ciudadanos, las empresas, entren a la plataforma, la utilicen, identifiquen los trámites que quieren realizar con el municipio y nos empiecen, y empiecen a alimentar el proceso con sus recomendaciones. Esto es muy importante, ¿no? O sea, la realidad es que la plataforma no sirve si no se utiliza, no se puede mejorar si no se utiliza. Entonces, lo que sigue hacia adelante es usar la plataforma, que las empresas, los ciudadanos que requieren hacer sus trámites municipales, en lugar de ir a una dependencia municipal, entren a H Digital y empiecen ahí a explorar la plataforma y a realizar sus trámites, y con eso, pues, podemos seguir mejorando. Como lo decíamos hace un momento, también otro proyecto, pues, es seguir agregando trámites a esa plataforma. Ahorita empezamos con 27, pero sí queremos, en el mes de enero, como lo anunció el presidente, tener alrededor de 60 trámites ya ingresados, que son los de mayor impacto, y luego poco a poco ir avanzando para que el 80% de los trámites municipales estén en la plataforma. De más de 200, decía él, ¿no? Son 253 trámites. Estamos hablando de... Sí, que son con todas las dependencias municipales. Que hoy se reducen. Y yo creo que ahorita que te escucho, me llama la atención que nos podría, o nos pone, en un piso similar a nivel no solamente estatal, nacional, sino internacional. Porque cualquier empresa puede decir qué se requiere para invertir en Hermosillo. Claro. Y puede ya ver a la distancia las facilidades y los requisitos, y con mayor tino, decir, bueno, estamos en la tecnología, en una homologación necesaria, ¿no? Así es, y de eso se trata, como lo comentaba antes, ¿no? Sí. O sea, que podamos avanzar, pero por supuesto, en el uso de la plataforma por parte de los ciudadanos, es como vamos a poder entender cómo mejorarla. Y ese es todo el objetivo. Un gran acierto, ¿no? Así es. Un gran acierto.